Iniciamos la jornada de hoy en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Al amanecer de este día tan especial, es la fiesta de Corpus Christi, en la que salimos a manifestar nuestra fe públicamente en nuestras calles, plazas y lugares de encuentro para compartir nuestra fe ante la presencia de Cristo e Eucaristía en medio de nosotros. Que Jesús, amor, que se encarnó y quiso quedarse con nosotros por puro amor, nos bendiga grandemente a nuestras familias, comunidades, la Iglesia y a nuestro país y al mundo entero. Oremos, amado Jesús, gracias por quedarte con nosotros a través de la Eucaristía. Gracias porque tu cuerpo y tu sangre renuevan y transforman nuestras vidas. Hoy queremos seguir caminando contigo, Señor, testificando que tú estás vivo, que tú eres el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Jesús, gracias por quedarte en la Eucaristía. Eres quien me transforma cuando caigo y me reconforta en el camino. Quien me ayuda a quitar los obstáculos y las asperezas que me quieren alejar del camino a la santidad. Ayúdame a nunca acostumbrarme a este milagro de amor. Amén. Corpus es una fiesta que tuvo su origen en un contexto histórico cultural determinado. Nació con la finalidad precisa de reafirmar abiertamente la fe del pueblo de Dios en Jesucristo vivo y realmente presente en el Santísimo Sacramento de la Eucaristía. Es una fiesta instituida para adorar, alabar y dar públicamente las gracias al Señor que en el Sacramento Eucarístico Jesús sigue amándonos hasta el extremo, hasta el don de su cuerpo y de su sangre. La celebración del Jueves Santo es el día en que Cristo, en la víspera de su pasión, instituyó en el Cenáculo la Santísima Eucaristía. Así, el Corpus Christi constituye una renovación del misterio del Jueves Santo para obedecer a la invitación de Jesús a proclamar desde los perrados lo que Él dijo en secreto de intimidad. Mateo 10. La fiesta de hoy es la fiesta en que la Iglesia alaba al Señor por el don de la Eucaristía. Mientras que el Jueves Santo hacemos memoria de su institución en la Última Cena, hoy predomina la acción de gracias y la adoración. Y en efecto, es tradición en la que en el día de hoy la procesión con el Santísimo Sacramento se realiza, adorar a Jesús a Eucaristía y caminar con Él. Estos son los dos aspectos inseparables de la fiesta de hoy. Dos aspectos que dan la impronta a toda la vida del pueblo cristiano. Un pueblo que adora a Dios y un pueblo que camina, que no está quieto, camina. El don de la Eucaristía, los apóstoles los recibieron en la intimidad de la Última Cena, pero estamos destinados a todo, al mundo entero. Precisamente por eso hoy que proclamamos y exponerlo abiertamente para cada uno y cada uno pueda encontrarse con Jesús que pasa como acontecía en los caminos de Galilea, de Samaria y de Judea. Para que cada uno, recibiéndolo, pueda quedar curado y renovado por la fuerza de su amor. Así, hoy se pasea por las calles de Santiago y por otros muchos lugares, acompañado de una multitud de hombres, de mujeres, niños y jóvenes que queremos proclamar que seguimos a un Cristo vivo, real y resucitado. Amados hermanos y amigos, esta es la herencia perpetua y viva que Jesús nos ha dejado en el sacramento de su cuerpo y de su sangre. Es necesario reconsiderar y revivir constantemente esta herencia para que, como dijo el venerado Papa Paulo VI, pueda ejercer su inagotable eficacia en todos los días de nuestra vida mortal. Un año más, con fe y con adoración agradecida, celebramos la solemnidad del Corpus Christi, día del amor de Cristo llevado hasta el extremo. La Eucaristía es la síntesis de toda la existencia de Jesús, que ha sido un único y acto de amor al Padre y a los hermanos. Allí también, como en el milagro de la multiplicación de los panes, Jesús tomó el pan en sus manos, elevó al Padre la oración bendición, partió el pan y se lo dio a los discípulos, e hizo lo mismo con el cáliz del vino. Pero en ese momento, en la víspera de su pasión, quiso dejar en ese gesto el testamento de la nueva y eterna alianza, memoria perpetua de su Pascua de muerte y resurrección. Ocasión excelente para tomar conciencia del tesoro inagotable que Cristo ha confiado a la Iglesia y para recoger con renovado vigor la invitación a participar con mayor intensidad en favor y en el sacrificio y banquete de la Eucaristía, y que ello se traduzca en una vida cristiana transformada por el amor. Jesús es el Cordero de Dios. Su sangre, como leemos en la segunda lectura en la liturgia de hoy, se desprama por cada uno de nosotros para unirnos como hijos a Dios y fraternalmente entre nosotros. El cuerpo y la sangre de Jesús que hoy adoramos nos unen en el único pueblo de Dios. Por medio de la Eucaristía somos uno y se hace realidad la comunión de un solo pan, de un solo cuerpo, de un solo amor. Todos nosotros formamos un solo cuerpo porque participamos de ese único pan. Por esto el Señor está en medio de nosotros y cada domingo principalmente celebramos y renovamos su presencia, ya que el domingo reanima nuestra vida y nuestra esperanza y nos alienta en el camino. Hoy nuestra mirada se concentra en la Eucaristía donde Cristo renueva su entrega de amor y se ofrece totalmente a nosotros, su cuerpo y sangre, su alma y divinidad. Por esto hoy lo proclamamos como el más santo, el santísimo cuerpo y sangre de Cristo que se ofrece y nos ama. Tomen, esto es mi cuerpo, esta es mi sangre, la sangre de la alianza que se derrama por muchos. Con estas palabras del Evangelio de San Marcos que recién escuchamos, recordamos el momento en que Jesús mismo nos dejó el don de la Eucaristía, la verdadera comida que nos alimenta y nos libera del mal. Como en cada misa, también recordamos y revivimos el primer sentimiento expresado por Jesús en el momento de partir el pan y de dar gracias al Padre. De allí que la acción de gracia está en el centro mismo de cada celebración. Y cuando recibimos el cuerpo de Jesús, decimos también amén de lo que profundo y del corazón afirmamos con nuestra fe y con nuestra palabra, que efectivamente recibimos al Señor vivo en medio de nosotros. Hermanos y hermanas, no escondamos a Jesús, muéstralo en tu vida. Esto es lo que hoy nos pide Dios a todos. Este es el gran cambio que Dios anuncia al mundo de hoy. Estoy con ustedes, estoy entre ustedes, estoy dentro de ti. Escúchame, estoy a la puerta llamando. Ábreme, estoy en aquel pobre hombre, en aquellos niños, en aquella pobre mujer, en aquella gente atribulada, reconozcámosle. Hoy te invito de una manera clara con esas palabras de San Juan. Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá para siempre. La plenitud de la vida es Cristo. Mis queridos hermanos y hermanas, el don más precioso que nosotros tenemos es el don de la existencia. Esa existencia que llamamos vida terrena, vida limitada. Pero que esta vida terrena, limitada, nos está llevando a la plenitud de la vida. Pero nosotros ya tenemos la plenitud de la vida con nosotros. Es Jesucristo. Por eso, él ha querido quedarse en la Eucaristía. Él ha inventado desde su corazón quedarse con nosotros. Y cuando él habla de sí mismo, habla de que es la vida. Nosotros no venimos a buscar dinero acá. No venimos a buscar honra. No venimos a buscar fama. Venimos a buscar la vida y venimos a celebrar la vida. Sí, mis queridos hermanos. Convenzámonos y convenzamos a todos los que pasan al lado de ustedes que Jesucristo es la vida. Que lo más importante, mejor dicho, lo único importante es la vida. Es existir. Qué triste sería no existir. Ciertamente, si no existiéramos, nos lamentaríamos y no lamentaríamos nada por ello. Pero ahora existimos. Por el amor de Dios, existimos, vivimos y para siempre. Ninguno de nosotros va a desaparecer. Todos existiremos para siempre. En teología se nos decía que somos sempiternos. Tenemos un principio y no tendremos fin, porque vamos a existir en Dios para siempre. Qué hermoso que esa existencia en Dios para siempre sea una existencia de felicidad, de plenitud. Porque eso es lo que nosotros anhelamos. Y acá en este mundo vamos construyendo poco a poco, sin prisa y sin pausa, ese reino de Dios, ese reino de plenitud. Jesucristo viene a traernos al mundo, la vida plena y para eso estamos nosotros. Para eso el Señor nos ha convocado a ser miembro de su iglesia, de esos íntimos, pero no cerrados en sí mismos, sino abiertos a que los íntimos de Jesús lleguen a ser todos los hombres y todas las mujeres que están en este mundo. Los católicos no somos un círculo cerrado, no somos un grupo cerrado, no somos una élite. Somos sencillamente los amigos de Jesús, convocados por Él para ir a buscar a todos los que le pertenecen a Jesús, porque Él ha dado la vida por todos los hombres que han venido, que vendrán y que están en el mundo. Toda la vida de Jesús, todas sus obras y sus palabras no tuvieron otra intención que la de darnos a conocer el misterio insondable de Dios, que es amor, amor a los hombres. Y el momento culminante de la vida de Jesús, su muerte en la cruz, fue la demostración suprema del amor de Dios. El mismo Jesús lo entendió así, nadie tiene mayor amor que el que da la vida. Y así lo entendió también el discípulo amado, cuando dice que Jesús, habiendo amado a los suyos, los amó hasta el extremo de entregar su cuerpo en comida y en bebida de su sangre. La fiesta de Corpus Christi supone siempre la proclamación solemne, venerada y profesada ante los hombres, nuestros hermanos, de que por el sacramento de la Eucaristía, Dios nos bendice incesantemente, con el don definitivo y supremo de su amor, el de Jesucristo, su Hijo y Salvador nuestro. Y por ello, a la vez lleva consigo la exigencia del reconocimiento de que o nos dejamos amar por él, amando a nuestros semejantes como él los amó, o si no, de otro modo, nos perderemos para siempre. Hoy, con nuestra celebración de la fiesta del Santísimo Cuerpo y Sangre de Cristo por la pandemia, se menguó, la viviremos desde nuestra casa, pero ya hoy podemos manifestarnos públicamente y salir a los lugares donde Cristo es aclamado por la multitud, por la comunidad, por el pueblo de Dios, como sabemos hacerlo. En Éxodo 16, la comunidad entera está amenazada de muerte por el hombre y Dios le da el maná, pan del cielo, figura del nuevo pan que no perece y que atraviesa la noche de la cruz y de la muerte. El relato de la multiplicación de los panes anuncia que este pan permanece. La Eucaristía tiene como finalidad dar al mundo y a la nueva multitud el nuevo cuerpo de Cristo. Haciéndonos a todos uno, porque somos habitados por Cristo y alimentados por él. Decimos que el pan y el vino se convierten en el cuerpo y la sangre de Cristo. Lo contrario es también verdad. Cristo se convierte en nuestro pan y en nuestro vino, verdadero alimento y verdadera bebida. Un pan que es más pan que el de nuestras mesas. La fiesta de Corpus Christi nos pone una vez más ante el misterio del amor de Jesucristo. Pan de vida que permanece presente en medio nuestro. Diario viático para el viaje de la vida. Amor que no hay que contemplar o cantar sino compartir. La Eucaristía en la que creó el Señor dándose a sí mismo y cambiando vida, cambiando mi vida. La Eucaristía es un misterio que has de creer. A mí siempre me ha impresionado aquellas palabras del diálogo de Jesús con Nicodemo. Tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo único para que no perezca ninguno de los que creen en él, sino que tengan vida eterna. Porque Dios no mandó a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo se salve por él. Juan 3, 16, 17 Qué fuerza tienen estas palabras cuando vemos en ellas la referencia al pan que baja del cielo. Y es que en la Eucaristía el Señor no nos da algo, sino que se da a sí mismo. Ofrece su cuerpo y derrama su sangre. Entrega su vida y es la fuente originaria del amor divino del que nosotros podemos ser partícipes y entregar y construir esta historia con ese amor. Hay muchos hombres y mujeres que están empeñados en hacer algo en cambiar este mundo. Es verdad que lo hacen desde planteamientos y teorías muy diversas. Pero también es cierto que lo que no cambia es el corazón del ser humano. Y por ello no hay transformaciones que entren en la raíz de los problemas y situaciones. El amor que nos invita a comer y dejarnos comer. Amor ofrecido en la mesa de cada comunidad y en la gran mesa del mundo. La Eucaristía que celebramos festeja la creatividad para dar vida. La Eucaristía es un misterio que hay que celebrar. En la belleza de la Eucaristía, en la belleza de la contemplación del misterio de la Eucaristía, donde está realmente presente Jesucristo, en la belleza forjadora de la creatividad que se experimenta, cuando a Jesucristo lo mostramos por las calles, en el misterio de la Eucaristía, en la procesión de Corpus Christi. Es donde mejor experimentamos lo que es vivir en fiesta y lo que es hacer partícipe de esta fiesta a todos los hombres. Así es como mejor entendemos también aquellas palabras de San Agustín. Este pan que ustedes ven sobre el altar, santificado por la palabra de Dios, es el cuerpo de Cristo. Este cáliz, mejor dicho, lo que contiene el cáliz, santificado por la palabra de Dios, es la sangre de Cristo. Por medio de estas cosas, quiso el Señor dejarnos su cuerpo y su sangre, que derramó para remisión de nuestros pecados. La Eucaristía de la que vivo me transforma y me orienta en el compromiso cristiano. La Eucaristía es un misterio y hay que vivirlo. Nosotros, gracias a la Eucaristía y por tanto, gracias a Jesucristo, acabamos por ser cambiados misteriosamente, ya que Él nos alimenta y nos une, como decía San Agustín. Nos atrae hacia sí. Qué belleza tiene esta vida humana cuando es ganada por Cristo y nos hace vivir, según Él, en medio de este mundo. La Eucaristía lleva dentro de sí la fuerza transformadora que solamente Dios puede dar al corazón del hombre y la mujer. Jesús hablaba del reino de Dios y curaba a quienes lo necesitaran. En este contexto se da la multiplicación de los panes. La multiplicación de los panes es el reino de Dios en acto. Alimentar a los que tienen hambre es hacer nacer el reino de Dios. Es la coherencia necesaria que Lucas pide entre las palabras y los hechos. Queridísimos hermanos y hermanas, que en esta fiesta de la unidad, Jesús hecho pan, nos bendiga grandemente, nos sane de tantas dolencias, nos libere de tantas esclavitudes y nos siga llenando de su santo espíritu. El Papa Francisco invita a renovar nuestro asombro y alegría ante este maravilloso don del Señor, que es la Eucaristía, recibiéndola con gratitud. No de manera pasiva y habitual, sino renovando verdaderamente nuestro amén al cuerpo de Cristo cada día como si fuera la primera vez. Gracias a Dios, el pueblo cristiano ha sabido captar la importancia y la belleza de este misterio de amor que supone la presencia real de Cristo, el Señor, en la Eucaristía, en un trozo de pan bendecido, consagrado, en un poco de vino consagrado. No es un capricho de la iglesia, no es una elaboración de la comunidad cristiana, no es una hermosa costumbre surgida en el devenir de los siglos, es un deseo del mismo Jesús, es un sacramento que nos viene directamente de Él. Tomen, esto es mi cuerpo, tomen, esta es mi sangre, hagan esto en memoria mía. Por eso la iglesia cada vez que se acerca a este misterio, se arrodilla de emoción y de temblor porque descubre que está ante el mismo Señor, ante el mismo Jesús, es el gran tesoro de la iglesia. Así pues, es más bueno que el pan, decimos, cuando queremos resaltar la bondad de algo o de alguien, porque el pan es el símbolo de la vida. El pan representa la seguridad y la dicha de saber que teniendo pan tenemos lo más importante para vivir. Jesucristo es pan que nos da la vida. Él es quien puede calmar nuestra hambre profunda que los seres humanos tenemos, y que no puede saciarse con el pan de trigo. Que Jesús, amor, nos regale su presencia, su amor, su cercanía, sus bendiciones. Nos vamos preparando para juntos caminar y celebrar esta gran fiesta. La cita es en el Estadio Cibao de Santiago. Que nadie se quede en casa si la salud se lo permite. Será una gran fiesta de la unidad. Felicitamos a la parroquia Corpus Christi en sus fiestas patronales. Dios le siga haciéndole testimonio de su amor. Dios bendiga a todos y todas. Dios bendiga a todos y todas.